Saludos amigos de Celaprende, en esta ocasión les hablaré sobre una poderosa herramienta y es la herramienta de análisis rápido, es una herramienta tan poderosa que nos permite analizar de manera fácil y rápidamente los datos con la ayuda de sus cinco opciones. En la primera opción tenemos los formatos, los formatos nos permiten usar reglas para resaltar datos de interés, la segunda opción son los gráficos y nos recomienda qué tipo de gráfico podemos usar para analizar de manera fácil y rápida la información que tengamos seleccionada de nuestros datos, la tercera opción son los totales y esta nos permite insertar fórmulas que nos ayudan a calcular de forma automática, la cuarta opción son las tablas y estas nos permiten ordenar, filtrar y resumir datos en segundos, la quinta opción son los minigráficos y estos son gráficos de tamaño reducido que podemos colocar o insertar en celdas individuales. Vamos a ver entonces tres ejemplos que he preparado para ustedes para ver el poder de esta herramienta que es análisis rápido. Entonces la primera condición que debemos tener para usar esta herramienta es seleccionar los datos que vamos a analizar, de esta manera yo voy a seleccionar las ventas a crédito, las ventas de contado de mi tabla de datos, de esta manera note entonces como en la parte inferior derecha de esta selección se activa el icono para usar la herramienta de análisis rápido. Si yo voy acá o si tengo primero voy a mostrarles si tengo los datos seleccionados y esta opción no me sale yo voy a presionar la combinación de teclas control Q, note entonces como inmediatamente se activa esta opción. El primer ejemplo que vamos a hacer es que vamos a insertar un gráfico de línea, note entonces que esto es súper rápido, yo selecciono mis datos, voy a la opción de análisis rápido, gráficos, línea y esto fue en segundos que inserté esta opción como usted lo pudo observar. Vamos entonces a insertar en el segundo ejemplo una tabla dinámica, note que esto es en segundos, yo tengo mi información, la selecciono, voy al análisis rápido, voy a tablas, selecciono la quinta opción y note entonces como de manera rápida me muestra un resumen por año y por meses el total de las ventas, si ya queda de mi parte por ejemplo en este momento voy a configurar este campo para darle el formato de moneda y le voy a quitar los decimales, note entonces como en segundos he resumido esta información a una tabla dinámica. Vamos a ver el siguiente ejemplo y son los totales de suma, por ejemplo yo selecciono mis datos y con la opción de análisis rápido y la opción totales, note entonces como en la parte inferior yo al seleccionar automáticamente se suman los valores en la parte inferior, no tengo que haber insertado aquí, si observamos en la barra de fórmula automáticamente las fórmulas han sido insertadas. Yo vuelvo y selecciono este rango de datos y en los totales ya le voy a dar la opción es que me sume al lado derecho, note entonces como de manera rápida me ha colocado un título que se llama suma y en las celdas de este rango que yo tenía seleccionado automáticamente me sumó todos estos rangos. Entonces como lo hemos podido observar la herramienta de análisis rápido me permite entonces analizar información fácil y rápidamente con la ayuda de las inconstitucciones ya queda que usted indague un poco más y conozca para que en determinado caso tenga una base de datos o unos datos bien estructurados, bien organizados como lo acabamos de ver simplemente seleccionar la cantidad de datos que quieres analizar y usar esta herramienta. Entonces te recomiendo que uses esta herramienta de análisis rápido para analizar información de manera fácil y rápida. Recuerda entonces que te habló Julio César Rendón Orozco, bendiciones.